Este es el libro de las generaciones del hombre que Dios creó sobre la tierra el día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Capítulo 1. Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente dotada de habla. Y el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y este se durmió, y le quitó una de sus costillas, y construyó carne sobre ella, y la formó y se la trajo a Adán. Y Adán despertó de su sueño y he aquí que una mujer estaba de pie ante él. Y dijo, este es un hueso de mis huesos y se llamará mujer, porque ha sido tomado del hombre. Y Adán la llamó Eva, porque era la madre de todos los vivientes. Y Dios los bendijo, y llamó su nombre Adán y Eva el día que los creó, y el Señor Dios dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Señor Dios tomó a Adán y a su mujer y los puso en el jardín del Edén para que lo cultivaran y lo guardaran. Y les ordenó y les dijo, podéis comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comáis de él moriréis. Cuando Dios los bendijo y les ordenó, se alejó de ellos, y Adán y su mujer habitaron en el jardín según el mandato que el Señor les había dado. Y la serpiente, que Dios había creado con ellos en la tierra, vino a ellos para incitarlos a trasgredir el mandato de Dios que les había ordenado. Y la serpiente sedujo y persuadió a la mujer para que comiera del árbol del conocimiento. Y la mujer escuchó la voz de la serpiente y trasgredió la palabra de Dios, y tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, y comió, y tomó de él, y le dio también a su marido, y él comió. Y Adán y su mujer trasgredieron el mandato de Dios que les había ordenado, y Dios lo supo, y su ira se encendió contra ellos y los maldijo. Y el Señor Dios les expulsó aquel día del jardín del Edén para que labraran la tierra y de la que habían sido tomados, y fueron a vivir al este del jardín del Edén. Y Adán conoció a su mujer Eva, y ésta dio a luz dos hijos y tres hijas. Y llamó el nombre del primogénito Caín, diciendo, He obtenido un hombre del Señor, y el nombre del otro lo llamó Abel, porque dijo, En vanidad vinimos a la tierra, y en vanidad seremos quitados de ella. Los muchachos crecieron y su padre les dio una posesión en la tierra. Caín fue labrador de la tierra, y Abel pastor de ovejas. Cabo de algunos años, trajeron una ofrenda de aproximación al Señor, y Caín trajo del fruto de la tierra, y Abel trajo de los primogénitos de su rebaño, de su grasa, y Dios se volvió y se inclinó hacia Abel y su ofrenda, y un fuego descendió del Señor sobre el cielo y la consumió. Y a Caín y a su ofrenda el Señor no se volvió, y no se inclinó por ella, porque había traído del fruto inferior de la tierra ante el Señor. Y Caín tuvo celos contra su hermano Abel a causa de esto, y buscó un pretexto para matarlo. Tiempo después, Caín y su hermano Abel fueron un día al campo a hacer su trabajo, y ambos estaban en el campo, Caín labrando y harando su tierra, y Abel apacentando su rebaño. Y el rebaño pasó por la parte que Caín había harado en la tierra, y esto afligió mucho a Caín. Caín se acercó a su hermano Abel enojado y le dijo, ¿qué hay entre tú y yo que vienes a habitar y a traer tus rebaños para apacentar en mi tierra? Y Abel respondió a su hermano Caín y le dijo, ¿qué hay entre yo y tú para que comas la carne de mi rebaño y te vistas con su lana? Ahora pues, quita la lana de mis ovejas con la que te has vestido, y págame su fruto y la carne que has comido, y cuando hayas hecho esto, entonces miré de tu tierra como has dicho. Caín dijo a su hermano Abel, si te mato hoy, ¿quién me pedirá tu sangre? Y Abel respondió a Caín diciendo, ciertamente Dios, que nos ha hecho en la tierra, vengará mi causa y exigirá mi sangre de ti si me matas, porque el Señor es el juez y el árbitro, y es él quien pagará al hombre según su maldad, y al malvado según la maldad que haga en la tierra. Y ahora, si me matas aquí, ciertamente Dios conoce tus ideas secretas y te juzgará por el mal que declaraste hacerme hoy. Y cuando Caín oyó las palabras que su hermano Abel había dicho, he aquí que la ira de Caín se encendió contra su hermano Abel por haber declarado esto. Entonces Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro de su instrumento de arado, con la cual hirió repetidamente a su hermano y lo mató, y Caín derramó la sangre de su hermano Abel sobre la tierra y la sangre de Abel corrió por la tierra delante del rebaño. Después de esto, Caín se arrepintió de haber matado a su hermano y se entristeció mucho y lloró por él, lo que lo afligió mucho. Caín se levantó y cavó un hoyo en el campo, en él puso el cuerpo de su hermano y revolvió el polvo sobre él. Señor supo lo que Caín había hecho a su hermano, y el Señor se le apareció a Caín y le dijo, ¿Dónde está Abel, tu hermano, que estaba contigo? Y Caín disimuló y dijo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra donde lo has matado, porque has matado a tu hermano y has disimulado ante mí, y has imaginado en tu corazón que yo no te veía ni conocía todas tus acciones. Pero tú hiciste esto y mataste a tu hermano por nada, y porque te habló bien, y ahora, por lo tanto, maldito seas desde la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano y en la que lo enterraste. Y sucederá que cuando la cultives ya no te dará su fuerza como al principio, porque la tierra producirá espinas y cargos, y tú estarás moviéndote y vagando por la tierra hasta el día de tu muerte. En este momento Caín salió de la presencia del Señor, del lugar donde estaba y se fue moviendo vagando por la tierra hacia el este del Edén, él y todo lo que le pertenecía. Y Caín conoció a su mujer en aquellos días y ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Enoch, diciendo, en aquel tiempo el Señor comenzó a darle descanso y tranquilidad en la tierra. En aquel tiempo Caín también comenzó a edificar una ciudad, y edificó la ciudad y llamó el nombre de la ciudad Enoch, según el nombre de su hijo, porque en aquellos días el Señor le había dado reposo sobre la tierra y no se movía ni vagaba como al principio. A Enoch le nació Irat, e Irat engendró a Mecuyael, y Mecuyael engendró a Matusalén.